Son los grandes olvidados, los más perjudicados por la banca. Los mayores han escenificado su protesta esta semana por la brecha digital y por la falta de atención directa en las sucursales. Analizamos los precedentes, las causas y también hablamos de las posibles soluciones. Además, hablamos de la sequía. Todos nos hemos dado cuenta, ha llovido menos que de costumbre en este inicio de año. Si la cosa sigue así, esto podría convertirse en uno de los grandes problemas de este 2022. Por último, hablamos con Rosa Diez, la fundadora de UPyD, que presenta su libro Maquetos. Esto es Barra Libre, fin de semana. Comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre de este domingo 13 de febrero. Día de las elecciones en Castilla y León, que seguiremos muy atentamente, por supuesto. A partir de esta tarde noche veremos todos los resultados. Podrán seguirlo en Voz Populi y, por supuesto, haremos un programa especial de Barra Libre, desgranando los resultados y las claves de estas elecciones castellano-leonesas. Ahora hablamos con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, en este programa de domingo, de momento vamos a abstenernos de hablar de Castilla y León, que ya hemos hablado mucho y tenemos ocasión de hablar en los próximos días. Pero es verdad que quien dice Castilla y León, lo hemos visto en la campaña, dice agricultura y ganadería, España vaciada, pero luego también habla y dice mayores, ¿no? Porque es verdad que en regiones como Castilla y León hay muchos mayores, también en esa España más vaciada, más despoblada. Y de ello va un poco de lo que queremos hablar hoy, sobre todo a través del gran protagonista de la semana que ha sido Carlos San Juan, este valenciano de 78 años, el que llegaba a Madrid con sus 600.000 firmas para pedir una mejor atención por parte de la banca a los mayores. Porque, Juan, la banca, lo cierto es que los mayores han sido los olvidados, incluso los perjudicados por momentos. Bueno, ¿quién se lo iba a decir a los tantísimos, a los miles de jubilados que en su día tuvieron que sufrir las acciones preferentes, ¿no?, que les colocaron muchos bancos en la anterior crisis financiera? ¿Quién les iba a decir que ahora de nuevo iban a verse en el foco de la actualidad, en este caso por culpa de unos bancos que es cierto que les han dejado un poco de lado? ¿Y quién le va a decir a nuestro protagonista, no?, que se iba a convertir en ese líder anónimo de ese ejército tremendo de jubilados, de pensionistas que reclaman una mayor atención. Yo creo que para entender el problema hay que ir a los orígenes, ¿no?, es decir, intentar entender por qué está ocurriendo esto. Hay que tener en cuenta que la banca soporta una reestructuración permanente, un proceso desde hace muchísimos años, motivado por ese escenario de tipos de interés tan bajos que están estrangulando tanto sus márgenes de negocio. La única manera que tiene la banca de ser mínimamente rentable en los últimos años ha sido efectuar un recorte masivo de gasto y ese recorte lo ha obtenido vía cierre de sucursales para ahorrarse el dinero de las nóminas y de los alquileres. Paralelamente han sido víctimas de la pandemia, al igual que el resto de sectores, pero en su caso la pandemia lo que ha hecho es acelerar al máximo el proceso de digitalización. ¿Qué ha ocurrido? Que gran parte de sus clientes, los de mayor edad, se han quedado en tierra de nadie. Es decir, muchos de ellos tienen que esperar mucha más cola a la hora de acceder a la ventanilla porque hay menos sucursales, otra gente que directamente no tiene una sucursal a la que ir, si vive en Castilla y León o en la España vacía, y una tercera parte, un tercer bloque, que son los que podrían utilizar los canales digitales, que ha desarrollado y muy bien además la banca, pero no pueden hacerlo por falta de conocimientos y de formación. Qué cojón, porque hasta hace nada lo normal para cualquier persona era ir a su entidad bancaria habitual a hacer todo tipo de trámites, y además uno iba al banco, digamos, de forma, no sé si semanal, pero casi todos los meses, a hacer diversos trámites de todo tipo, con una persona más o menos de confianza que estaba en el banco y que nos ayudaba. Todo esto ha cambiado mucho por varios factores que tú estás comentando. Para empezar, está toda esa crisis de la que venimos, de hace 10 años, que ha desembocado en fusiones, en cierres de cajas de ahorros, en despidos de los bancos ahora existentes, y en muchos cierres también de sucursales, que hace que ya no es que haya menos gente para atender y sea otro tipo de atención, es que incluso la gente, volviéndole al ejemplo de Castilla y León, ahora la gente, mucha gente tiene ese banco, esa sucursal, todavía muchísimo más lejos que antes, y es todavía más complicado hacer desplazamientos hasta el banco, claro. Bueno, ese proceso va a seguir creciendo. En primer lugar, las propias entidades financieras tienen que alcanzar unos niveles mínimos de rentabilidad, porque se lo exigen las autoridades financieras, con lo cual van a tener que seguir haciendo recortes, y el recorte que hemos visto ha sido brutal. En apenas una década, en 2010 había en España en torno a 40.000 sucursales, y ahora hay 20.000, es decir, la mitad, con lo cual hay pocas ventanillas a las que poder ir. En el caso de la gente, bueno, pues que estamos más habituados a usar la telefonía móvil o internet, no tenemos ningún problema para adaptarnos a los nuevos canales, cosa que no ocurre en este tipo de población. Lo que no se entiende muy bien es por qué la banca, consciente de este problema, es decir, porque esto es una tendencia que se veía venir, no ha sido capaz de adelantarse a este problema, y podría haber evitado el daño reputacional enorme que le está causando la campaña de este señor, totalmente anónimo, que ha sido capaz de plantarse en la puerta del Ministerio de Economía con un documento que tiene 600.000 firmas de personas afectadas. Claro, y frente a esto, uno se pregunta ahora a estas alturas, con todos esos recortes y también esa modernización por parte de la banca, que, por cierto, al igual que en muchos otros sectores y también que entidades públicas, por ejemplo, esa parte de modernización y de digitalización no es solo propia de la banca, también es propia de muchos otros tipos de empresas. Frente a esto, ¿qué tipo de solución podemos ver? Porque, claro, quien dice solución también dirá inversión para un tipo de cliente, en este caso la gente mayor, que igual no es tan rentable como otro tipo de público. Bueno, no les va a quedar más remedio, pues teniendo en cuenta algunos datos. Te aporto uno que nos suministra el FUNCAS, el 46% del ahorro que está en la banca está en manos de gente de mayor de 65 años. Si bajamos en tramo de edad hasta 55 años, ese porcentaje se eleva al 70%. Y estamos hablando de un país cada vez más envejecido, es decir, buena parte de sus clientes es gente mayor, es decir, que por puro egoísmo financiero la banca debería intentar tratar de cuidar a este colectivo, eso por un lado, luego por otro lado está el tema de la reputación, es decir, no olvidemos que esa herida reputacional todavía no está cerrada desde la crisis anterior de 2008, desde la crisis financiera, cuando la banca colocó productos tóxicos, tan tóxicos como las acciones preferentes, a miles y miles de jubilados. Lo paradójico es que la banca, propiciada por la protesta de este señor, va a tener que buscar ahora de forma acelerada una sede de soluciones y las va a tener que poner en marcha. Soluciones hay, pero hay que trabajar y ponerse de acuerdo para implantarlas. También hay otro factor más, además, que también genera el enfado de mucha gente, que son esas comisiones elevadas que se han ido poniendo por parte de los bancos, que por cierto, no vamos a anticipar gran cosa, pero hay un artículo muy interesante que vamos a leer en Voz Populi próximamente al respecto, pero frente a todos estos problemas, Juan, ¿cuál es la solución que se puede intuir por parte de la banca? En realidad, las soluciones que se pueden tomar no son tan caras. Lo que es realmente caro es adaptar tu sistema tecnológico hacia la nueva realidad, en la que la gente opera a través de Internet o a través de apps. Eso sí que requiere una inversión muy potente. En el caso de la atención a los jubilados, a la gente mayor, las soluciones son más o menos sencillas, es decir, que pueden ir desde algo tan simple como ampliar el horario de atención al público a través de la ventanilla en una sucursal, como extender tu red de agentes en los pueblos de la España vaciada, donde las sucursales ya están cerradas. Luego hay otro tipo de soluciones que pueden ser más imaginativas. Pongamos un ejemplo, los bancos podrían ponerse de acuerdo para instalar puestos de atención al público o cajeros automáticos, digamos, de marca blanca en esas localidades de la España vacía donde no existe sucursal o no existe cajero. Pero claro, eso implicaría que los bancos se pongan de acuerdo, que pacten entre ellos y que sean capaces de desarrollar un proyecto común. Y eso es muy complicado porque al final cada uno quiere tener su parcelita de negocio y detestaría que en un pueblo cualquiera no aparezca encima de su cajero el rótulo y el nombre de su marca. Bueno, lo que es seguro es que esas 600.000 personas y esa gente mayor representada por Carlos San Juan se ha hecho oír eso sin ninguna duda. Pero Juan, habrá que ver también en qué se traducen también estas peticiones y si de verdad, de forma efectiva, los bancos le ponen algún tipo de solución. Te quiero preguntar... Sí, porque además, ojo, y ahí te interrumpo. Es un problema que va a ir creciendo porque ahora lo que estamos viendo es la punta del iceberg porque este problema ha florado gracias a la propuesta del señor en un tema tan concreto como la banca. Ahora bien, no olvidemos que este problema se va a repetir. Con la atención de la agencia tributaria, con la atención que proporcionan todas las administraciones públicas. Es decir, que lo que hemos visto lo vamos a seguir viendo por desgracia en los próximos meses. Lo único que ha hecho este señor es poner el foco en un problema que está ahí latente y que es creciente y se va a acelerar. Bueno, un foco que está puesto y como decimos, veremos a ver si realmente luego vemos esas soluciones que son tan necesarias para miles y miles y miles de personas. Hablamos de la gente mayor, pero hay también gente no tan mayor, pero no tan dadas a usar las tecnologías que también incluso aquí en Voz Populi conocemos a unos cuantos que se apañan un poquito peor y mira que no son mayores. Juan, te quiero preguntar también por otro asunto importante que son las previsiones que hemos conocido esta semana por parte de la Comisión Europea, previsiones de crecimiento que una vez más y ya estamos muy acostumbrados por parte de tantos organismos, pues están muy por debajo de lo que dice el Gobierno. No, el Gobierno sitúa el crecimiento en torno del 7% por este año, pero la Comisión Europea, aunque ha elevado una décima su previsión con respecto a la última vez que emitió previsiones, la sigue dejando en el 5,6, un punto y cuatro décimas por debajo de lo que dice el Gobierno, hasta que aquí la diferencia sigue siendo muy, muy importante. Sí, bueno, había, tras salir del dato había gente que interpretaba que había la botella medio llena y otra medio vacía. Yo creo que se ve bastante vacía porque ahí nos han hecho un mini regalo por parte de la Comisión Europea que es elevar una décima solamente el crecimiento previsto en 2022. Lo cierto es que sigue existiendo un abismo gigantesco entre la previsión del Gobierno que es del 7% y ese 5,6% que pronostica la Comisión Europea. Lo que hace Bruselas es simplemente mantener la tendencia. El gran recorte lo aplicó el pasado noviembre cuando recortó prácticamente un punto y medio la supervisión en línea, siguiendo la estela de lo que habían hecho otros organismos que lo que hicieron fue simplemente aplicar ese gran tajo al crecimiento que aplicó o que decidió el INE el año pasado, que fue muy polémico y que motivó un distanciamiento y un enfrentamiento directo, lo hemos contado aquí, entre el Instituto Nacional de Estadística y los Ministerios de Economía y de Hacienda. Bueno, y por último, Juan, una de las advertencias de la Comisión Europea no es ninguna sorpresa esa elevada inflación que todavía sigue esperando para este año del entorno del casi 4%, es decir, los precios van a seguir subiendo y esto lo vamos a notar todos cuando vayamos al súper o cuando hagamos cualquier tipo de transacción. Los precios van a seguir subiendo, es evidente, en parte, y lo identifica en su informe esta semana la Comisión Europea, que habla básicamente de dos o tres vectores de crecimiento que pueden impulsar el PIB este año. Uno sería ese ahorro embalsado, que no acaba de cuajar por miedo de las familias, otro serían los efectos de otra partida, serían los efectos de los fondos europeos de recuperación, pero habla directamente de la, da por hecho que los salarios van a empezar a subir o a crecer con relativa fuerza a lo largo de 2022. Si crecen los salarios, evidentemente, van a seguir subiendo los precios, pues bueno, aquí hemos hablado más de una vez de ese círculo vicioso o no sé si virtuoso que se produce en el momento en el que hay una inflación alta y los sueldos empiezan a crecer a la misma velocidad, tirando a su vez más todavía la inflación. Bueno, pues estas son las claves de economía de esta semana que como cada domingo hemos analizado con Juan Delgado, el redactor jefe de Economía de Voz Populi. Juan, como siempre, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Bueno, y cambiamos de asunto y hablamos de algo que habremos notado todos en estas últimas semanas y que puede afectar a buena parte del país en el futuro. Hablamos de la escasez de lluvias, de la sequía que hemos visto en estas últimas semanas en nuestro país. Regina Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, desde que ha comenzado el año en este casi mes y medio que llevamos de 2022, lo cierto, o al menos esas impresiones que ha llovido bastante menos que de costumbre, esto lo tenemos reflejado en datos que tú tienes y además también te pregunto, ¿es algo que vemos en todo el país o es solo en algunas regiones de España? Te respondo, primero, esa segunda pregunta afecta a toda España porque no está lloviendo en ningún lado. De hecho, desde octubre de 2021 ha llovido un 33% menos de la media de otros años, según los datos de la Agencia Meteorológica, o sea que es un problema bastante grave. Es un problema bastante grande y es un porcentaje muy elevado y que además es una temporada otoño-invierno justo antes de la primavera que es una temporada muy importante sobre todo para un sector que es el de la agricultura, el de la agricultura y el de la ganadería que es sin duda el que más se ve y desde ya afectado por esta falta de agua. Sí, nosotros nos hemos puesto en contacto con varias asociaciones que dicen que ya la mitad del campo español, la mitad, nada más y nada menos, está en alerta grave por sequía. Los sectores más perjudicados son obviamente los que dependen del agua como el cereal, el olivo y las zonas que tienen más tensión ahora mismo son Andalucía y Murcia. Y Regina, tú también has hablado con varias organizaciones de agricultores y ganaderos el temor no solamente por lo que ha pasado hasta ahora sino también qué es lo que puede pasar si persisten en las próximas semanas esta falta de lluvias más allá de alguna nube algunas gotas que puedan caer por aquí y por allá esto puede tener una repercusión clara en el campo en los próximos meses y para todo el año. De hecho, dicen que si no llueve de aquí a cuatro semanas es como el margen que dan el rendimiento del campo puede bajar hasta un 80% entre un 60 y un 80% que es una barbaridad. Las asociaciones con las que hemos hablado pues todos nos dicen lo mismo que es una situación muy alarmante y que la producción del campo puede bajar un montón. Y además todo ello provocado por un fenómeno que también te has estudiado para escribir este artículo ¿qué es lo que ha pasado exactamente en estas últimas semanas? Pues mira, se llama perdón, termina. ¿Qué es lo que ha pasado en estas últimas semanas para ver esta situación que vivimos ahora? Sí, pues mira, se llama técnicamente anticiclón de bloqueo persistente que se está impidiendo que lleguen pues las nubes con lluvia a toda la zona de la península y por eso no llueve en ninguna parte de España. Bueno, pues hay que aprender de todo un poco para poder contar exactamente qué es lo que está pasando y esta situación que como vemos está afectando a buena parte de nuestro país. Regina, seguiremos muy atentos sobre todo en las próximas semanas porque además si sigue la sequía yo creo que esto nos va a dar también mucho que hablar y algún que otro reportaje en el cual iremos pensando también para ver todos los afectados por esta situación. Muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, y de la sequía pasamos a nuestra última protagonista de esta edición de Barra Libre que es, ni más ni menos que Rosa Díez la veterana política la fundadora del partido Unión, Progreso y Democracia que presenta su libro Maquetos. Ha dado una entrevista a Voz Populi en concreto a nuestro compañero Rubén Arranz y les presentamos pues sus frases más destacadas. Entrevista completa la tienen disponible por supuesto en Voz Populi. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre volveremos con una edición muy especial en la que haremos seguimiento de todo lo que haya pasado en las elecciones de Castilla y León. He leído un artículo hablando de la necesidad de hacer un... de que ETA tenga su muro en verde y claro yo es que es que he escrito tanto sobre eso pero no no escribir artículos sino que es que he buscado intervenciones en el Congreso de los Diputados precisamente pidiendo la ilegalización que se iniciara un proceso de ilegalización de Amayur hablando de la necesidad de hacer un nure en Barra ETA en el 2012 en el 2011 a que no te acuerdas porque aquello pasaba completamente desapercibido es como si como si hubiéramos llegado demasiado pronto nos decíais algunos periodistas y yo digo no tarde hemos llegado tarde porque esto se tenía que haber hecho antes pero bueno pues se ha ido abriendo paso pero bueno esto también es muy común en la vida o sea que alguien abre paso es lo de la libre que corre y luego cuando abres el camino pues si el camino está bien abierto vosotros van detrás ¿por qué se ha escrito poco de esto? porque lo institucional el poder del nacionalismo siempre y sus alianzas continuas con distintos gobiernos ha tapado esta parte de la historia del PNV claro yo cuento en el libro en fin lo que está documentado en las propias memorias de Aguirre del Endakari Aguirre la admiración que Aguirre eso está está en sus memorias y se puede acceder a ello la admiración que Aguirre tenía por Hitler como un día cuando iba hacia el exilio americano al pasar por Berlín se paró delante de la cancillería porque estaba recibiendo al embajador japonés y le dieron una banderita la de la esvástica y la de la bandera de Japón y estuvo allí y cuenta él la admiración que sentía como el PNV tuvo una enorme admiración por Hitler y todos los escritos yo los recojo y los recuerdo aquí pero a ver pero es que el PNV la dirección del PNV pactó con los italianos con Mussolini en Santuña traicionó a la república la historia de la degeneración de la democracia de la última década la firma el Partido Socialista Obrero Español la responsabilidad de esta ruptura de la convivencia entre españoles que ahora mismo estamos sufriendo la ruptura de la convivencia entre españoles de lo que supuso la transición no es responsabilidad ni de los separatistas ni de los independentistas ni de los golpistas ni de los bilduetarras ni de los nacionalistas la responsabilidad directa es del Partido Socialista Obrero Español el gran traidor a la democracia porque los otros siempre han estado en el límite el gran traidor a la democracia porque fue uno de los que la construyó es el Partido Socialista Obrero Español el Partido Socialista Obrero Español